Hola, muy buenas, muy buenas. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy estoy muy cerca de nuevos ministerios, de la Torre Picasso, del corte inglés de la castellana, en un piso maravilloso que os quería mostrar. Os muestro y os voy contando. Vamos a ver, justo entramos a la entrada, esta es la entrada de distribuidor, este piso tiene cuatro dormitorios, es una tercera planta exterior. Perdonad, por cierto, que no tengo el estabilizador de imágenes, con lo cual la imagen va a salir un pelín movido. Tiene una terraza bastante amplia donde puedes poner una mesa o un salón de verano. A ver, este dormitorio, que puede ser o dormitorio o despacho, está pegado al salón y también siempre se podría poner como comedor independiente. Aquí tenemos un baño completo que comparten estas dos habitaciones. Todo tiene armario empotrado y unos cerramientos maravillosos. A ver, luego tenemos este dormitorio. Los dormitorios son amplios y tienen mucho armario. Luego ya pasamos al dormitorio principal, la cocina. Esta casa tiene dos entradas, una de servicio y otra principal. Y la verdad es una maravilla. Estos los saco en primicia. Tendremos el anuncio sacado en muy poco tiempo. Aquí está el dormitor principal. Aquí está el dormitorio. Aquí está el dormitorio. Y este tiene plato ducha. Tenemos un baño con bañera y otro con plato ducha. Este tiene hidromasaje. Vale. Y eso es. Con lo cual, si alguien quiere visitar el inmueble, que sepáis que colaboro con otras inmobiliarias. Si un comprador directo, si alguno de vosotros os interesa este piso, pues me llamáis, me escribís y encantado os lo muestro. O si queréis, si sois agente y tenéis algún comprador que les puede interesar, pues lo mismo. Me llamáis y lo vemos encantados. ¿Vale? Oye, que tengáis muy buen día. Hasta luego. Chao, chao.